Bien, lo recordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana. Sí, sí, gracias a Dios. Se lo merece. Dick, me alegra que esté bien. Campamento Lost Lake, responden. Dick and St. John a Iron Mike. Dick, tú y Esquizo encontraron los explosivos. ¿Qué pasa, Dick? Oye, Ricky, yo quiero pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Es sobre el brazo de Busser y el garfio que hiciste para él. Es genial. Pero, ¿no crees que sería mejor si en lugar de un garfio, no lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, un espado o algo? Oh, espera. Ayuda, por favor, gracias. Entonces... Siento mucho escuchar eso. Entonces, ¿tú quieres que... ¿Quieres que haga una prótesis afilada para Busser? Sí, creí que lo animaría. Lo haría sentir más como... ¿Quieres que lo convierta en un arma? Yo no lo pondría de esa forma. Solo te estoy jodiendo, Dick. Creo que es una excelente idea. Revisaré algunas piezas y te diré por radio qué necesito. ¿Sí? De acuerdo. Ok. ¿Vienes por tu moto? Solo estoy viendo. ¿Está bien? Vuelve si recuerdas lo que quieres. Ojalá compres algo. Solo buscaba algunas cosas. ¿Quieres? ¿Está bien? No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Está bien? Deja ser policía en Fairwell, ¿no creas? Déjame abrirte la puerta. Tenías pensado que no sería bien el ordenamiento para allí, ¿por qué? Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Hoy, quiero... Hoy, quiero hablar de drogas. En realidad, no me acuerdo. Durante de dormidos, descodifiados y silenciosos. En 1996, la CIA fue acusada de comercializar cocaína en Centroamérica. La usó para controlar a las masas, para meter los dedos de los federales en un trozo de pastel global. Y una vez que descubrieron cómo funcionaba esa mierda, bueno, decidieron probar sus objetivos aquí y convertir a los buenos contribuyentes estadounidenses en drogadictos. Usaron aviones para traer cocaína desde Sudamérica. Barriles de esa cosa nos engancharon. Los mantuvieron complacientes. Los mantuvieron drogados. Los mantuvieron bajo el talón de sus botas de ricos. Ay, sí que se beneficiaron de nuestra miseria. Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas. Todo mientras destruían el corazón y el arma de este gran país. Pero afortunadamente, por fin, todo eso estará en el pasajero otro momento. Manténganse sobios y miedos. Soy Mark Copland, de Radio Libre Orgán. No creas las mentiras. ¿Sí? ¿Alguna vez perdiste un brazo, Coke? Tal vez cuando te pase vas a querer una botella de whisky. ¿O dos? Alguien necesita ayuda. Oye, Dick, tengo algo bueno para ti. Mike, hola, ¿qué hay? Ricky le dio una lista de compás que era para brucer. Dijo que te contactara por radio. Muy bien, ¿dónde está Ricky? Algo surgió con Adi, yo no pregunto. En fin, necesita un tubo metálico galvanizado. Un tubo como el que se usa para la construcción. Necesita una cuchilla de aleación de carbono como la que usan los cazadores. Y por último, chatarra de metal. Tiene sentido para ti. Sí, Mike, como dices, yo no pregunto. Di con fuera. Bien, ¿qué necesito? Necesito una cuchilla o un tubo metálico. Chatarra. Ah, Ray, yo sé que... ¿Tubo metálico, tubo metálico? No puede ser cualquier tubo metálico, ¿sí? Tengo que encontrar uno en una zona de construcción. Espera, espera, espera un segundo. Había una casa en construcción en Marion Forks. Apuesto a que pueda encontrar algo ahí. No sobrevivirás aquí afuera. Sé donde hay un campamento. Oye, ¿qué estás? Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patil. Ella te dejará entrar. Gracias. Gracias. Eres un regalo del cielo. Estuve rezando mucho. Gracias. Diles qué fue Deacon. Ellos te entenderán. Mantén la cabeza abajo y corre. Sí, eso es. Busser, ¿estás ahí? ¿Sedek? Acabo de salir de trabajar. Tuve que no saber más nada transportado. ¿Cuántas cierres de tiempo? No, de los malditos se desquizó. ¿Qué haces si sigues persiguiendo al negro mientras juegas a seguir a la limón de la unión? Sí. ¿Has tenido su atención en el paso de la unión? No. Él no. Él está investigando. Eso toma tiempo. Abre. ¿Qué tal? Hola. Deacon, revisé este tanque de gas. Ese con la pintura personalizada por el que has estado preguntando. ¿Qué hay, maní? Esto debería durarte un rato. Es un rato. Y yo creo que no es un rato. 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 Está bien. Está bien, vuelve más tarde. Nos vemos. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Dick. Bien. Tengo algo que podría interesarte. Sí, yo creo que no, Cope. Estoy ocupado. Muy ocupado como para escuchar sobre un campamento de muertos aquí, en el Parque Cascade. ¿Muertos aquí arriba? ¿Dónde? Pensé que podría interesarte. Escuché que los atacaron a ti y a Boozer. De hecho, no he visto mucho a Boozer por aquí. ¿Dónde, Cope? Arriba, por Separation Metal. Flack. ¿La conoces, no? Yo mismo los vi. Pasaron por un campamento cuando ella estaba en una incursión de suministros. No te preocupes. Me encargaré de ellos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? No. ¡Qué bien! Los Freakers ya no se meterán contigo. ¿Algo más que pueda ofrecerte? Ven cuando quieras. Estaré aquí si necesitas algo. Espera un momento. Lo conseguiré. ¿Te sientes mejor? ¿Buscer? ¿Estás ahí? Habla Dick. Debe estar durmiendo. ¿Dick? ¿Eres tú? Mierda. Lo siento, amigo. No quería despertarte. Hermano. Después de acabar todo el día, básicamente me desmayo cuando llego a mi litera. ¿Qué quieres? Solo quería ver cómo estabas. Me aseguro de que no desaparecieras en otra caminata nocturna con una horda. Oye, no te preocupes por mí. Por lo que parece, eres tú quien está disfrutando de mi seguridad. Bueno, tengo que dormir. Hablamos luego. Fuera. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad pensará la libertad. Rompí otra maldita mamá gestión. En nuestra supuesta utopía global. En vez de conseguir los mejores productos del mundo, obtenemos los peores productos que se produjeron. Todo en los últimos 50 años fue construido para romperse. Para que tuviéramos que comprar una vez y luego otra. Y comprar, y comprar, y comprar. Siempre había que comprar un auto nuevo, un teléfono nuevo, todo nuevo. Solo para liberar un maldito capitalismo. No podíamos comprar algo del extranjero hecho para durar el tiempo. Necesitamos que todos los estadounidenses trabajadores tomen el control. Así que los estadounidenses algo resistirán el paso del tiempo. Y las manos que construyeron este país resistirán cualquier cosa que este nuevo mundo nos arroje. Nuestras calles se dañan. Pero no se rompen. Y tampoco a nosotros. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. No creas las mentiras. No creas las mentiras. No creas las mentiras. Más recompensas. No creas las mentiras. ¿Qué te parece eso? ¿Guzman, estás estierto? ¡Busser! Sí, Dick. Lo siento, un poco extraño. Oye, el camino hacia para este norelo. Cog dice que hay un campamento de muertos ahí. ¿Muertos? ¿Están al norte? Sí, Busser, ¿qué diablos pasa con estos tipos? Al-Kai dijo que los muertos nos estaban buscando, que nuestra cabeza tiene precio. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? Digo, seguramente he hecho a mi parte matando idiotas locos, pero nunca me pasé... Eh, no que yo recuerde. Sí, eso pensé. Ah, muertos. Digo, fuera. Listo. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.